Está Fabio La Mole Molly, que antes de cantar tiene que trabajar, porque obviamente tu trabajo es este. No hago ni voz en todas las semanas, tengo que le ocurra que... Claro, hoy vas a trabajar... Bueno, está todo ensayado, eso me quedo tranquilo entonces. De ese, del tema de preocuparte está todo, ¿qué? Todas las semanas... Suena muy bien ese grupo, ¿eh? Sí, está saliendo muy lindo. ¿Son de tus pagos? Son todos de Dios, Rosario. Son todos del barrio. Ah, son todos del barrio. Sí, sí. ¿Vos los conocés de chiquito? Sí, los conozco todos. Yo creo que no lo conocí, el Nerito, ¿a qué no lo conocí? Ah, ¿no? No, este, este, este. Sí, sí. ¿Dónde sos vos? ¿Dónde sos de día, no? De acá. Ah, con razón, no te conozco. De extranjero. Y vos para ensatarlos, ¿tuviste un poco cortitos o...? No, ellos me tenían que... Ah, al revés. Sí, porque por ahí, viste, y de... Ahí está que los adaptamos hasta que salió. Hasta que salió. Porque yo ya me ponía porfía en parte, ¿viste? Como si supiera, y ya me ponía porfía. Claro, claro. Porque había parte que me gustaba hacerlo solo. Claro. Otro en conjunto con el loco. Claro, sí. Y bueno, ellos lo fueron acomodando, lo sumo acomodando y se... Bueno, ya lo vamos a ver. No, no, no. Te vas a sorprender, la doctora. Sí, yo el pedacito que escuché me encantó. Escuchó bastante bien. Muy bien. Sí, la doctora, escúchame. La vaquita. Está enferma, la vaquita. ¿Qué le pasa el loco? Está con gripe, esas cosas, bichitos. Bichitos. Tiene bichitos. Y ahora comió bichitos. ¿Sabés qué? Eso no lo entierna. No, 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 eso no lo entierna. Yo sabía que vos ibas a cantar, entonces dijo, no, no puedo. Te vas a enfermar peor, dice. ¿Qué putería hay? No, nada. Todo bien. Lo que me tiene intrigado es esto de la revista. Después te voy a preguntar. A mí me intriga por qué esa tapa tan desnuda. Sí, chica. Pero vos sabés que... ¿Con qué necesidad? ¿Quién es esa chica? Obviamente, la de acá, yo no sé... ¿Es Micaela Breque? Sí. Es la chica que andaba con... ¿Calamar? ¿Micaela Breque? Exactamente. Ah, la de Calamar. Ahora está en la revista, desnuda. Volvió con Andrés. Pero en casa se para. ¿No le dejaría a la negrita hacer una tapa así? No. No tiene ni bombaca, ¿eh? No, no tiene nada. Tiene nada. Pero tampoco se ve nada. ¿Te gustaría ser el fotógrafo de esa producción? No, para nada. No, no es mi estilo, soy el fotógrafo. Te digo, pero vos... Sí. Bueno, pero vos has incursionado en tantas cosas que de pronto también podés ser fotógrafo. Digamos que si ves a una chica así, vos salís corriendo. Obviamente. No la mirás. No, no la miro. Lo juro que no la miro. Sí, sí, seguro. Sería incapaz de mirar. Yo te compré, ¿no? No la habías visto, la tapa. ¡Miró! No saben por qué se sigue, ¿no? ¿Por qué se ríe? Porque pasó por lo mío, ¿viste? Y le digo, ¿quién se come todo eso, mamita? ¿Ah, ahí? Uy, no me gustó ni bota la gorra. ¿Por qué no? No, no. Son piropos míos. Pero claro, claro. Pero son piropos sanos y sin maldad. Lo tenés que hacer piropos más. Y no quiero que pienses que lo que yo te he dicho sobrepasa de la amistad. Claro. Pero además tenés que hacer piropos más románticos. Hasta que después solo la niña de vacaciones. Sí, no, con el hijo. Con el hijo, sí. Claro. Pero está bien. Sí, sí. ¿Te pareces? Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Vos debes decir que sí? Sí, a veces a la pareja le viene bien. Dos días. Un ratito. Muy bien. ¿Vos la dejarías ir a la negra dos días sola? Solas no. O sea, dos días con los chicos. Y con los chicos. No, no, pero yo sí. O sea, para ir con los chicos tampoco la dejaría ir. Pero por una fecha, no sé si te vas de vacaciones. ¿Para qué me llenar con los chicos? Ah, bueno, pero no es vacaciones. Claro, pero vos tenés uno solo. O sea, que la mandarías sola. No, no, no. Iría conmigo. Ah, bueno. Bueno, sí, veamos la revista. Veamos la pormigo. Somos inseparables. Claro. Del uno para el otro. Somos del uno para el otro. Nosotros donde nos movemos, nos movemos juntos. Claro. Nos movemos juntos, convivimos juntos, conversamos, dialogamos juntos. Qué lindo. Somos una pareja muy linda, no? Muy bueno. Por ahí nos puteamos, dice. Es también, claro. Es normal, dice. Y ahora se le pasó el tema este con la gripe, que te abrió las ventanas. Sí, gracias a Dios. No, no, no. Ella, la gripe que estuvo hoy, estuvo jodida. La cosa se puso la neumonía. Sí. No, pero eso que vos decías que no quería dormir la siesta porque te abría las ventanas. Sí, abriendo par en par las ventanas. Me voy al bar ahora yo. Me chavo. Me voy al bar. No, abrimar la siesta. También acabo de me voy al bar y me siento en el bar de Luguita, con la novita, tomamos un cafetito y compensamos. Hasta la hora del gimnasio. Claro, y después... Claro, ya, mira cómo he cambiado, que me han quitado hasta la siesta. Pero, y no hay una... Mira que la siesta a mí era sagrada. Y ahora ya ni la siesta a dormir. No, ya ni la siesta puedo hacer. Porque si no, está la cama de Estendia. ¿Y a mí qué me importa que te desdende la cama? Yo duermo lo mismo. Yo no soy un tipo que... ¿Cómo te puedo decir? No tenés esa exigente. Que tengo que bañarme para dormir, ponele. Sí, sí. No, yo duermo lo mismo si no baño. Oye, pasaron tres días y te bañaste. Yo no tengo... Y duermo nomás bien, ¿no? Claro. Pero duermo... Pero no me molesta nada, ¿no? Si está la cama de Estendia, voy a decir... No, deja de que me importa. Yo me tapo con la cocha y duermo. Claro. Bueno, veamos la revista, Fabio, que después tenés que cantar. Voy a cantar, voy a cantar. Escúchame la gato. Sí. Volví con Andrés, pero jamás... Pero dejamos de convivir. De convivir. O sea, que volvió como un noviazgo. Un noviazgo, sí. Porque ellos estaban conviviendo en Carlos Fabio. Sí, claro. Ah, vivían. Habían alquilado una casa juntos. Se cogió el puterio de la que... El corredor de agua. Sí, eso salió con otro en el medio. Ahí se separaron. Exactamente. Y ahora lo dejó al otro y volvió con él. Mira vos, lo siento el tipo. Qué lindo. Bueno, aceptarías eso. No. ¿Esa quién es? ¿Es la misma? No, esta es la famosa sueca que juega el juego que Marcelo Tineri. Ah, la sueca. Viste que todo es fría, la mina que es fría, viste. Bueno, escuché lo que dice ahí acá. ¿Qué dice? En el amor no soy una sueca fría. Ah. Guardé. Es paro. Guardé. Muy bien. Guardé al hilo. La chica la pegó muy bien en el programa de Marcelo Tineri, como la pegamos más de uno. Sí, sí, sí. Sí, algunos lo hicieron por suerte y otros por talento, como su casa. Yo, lo mío fue todo talento. Talento. Eso lo hicieron por ahí, yo creo que me envían de todos los años también. Exactamente. Porque lo mío no fue suerte, fue talento. 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 Qué culiao, ¿no? Así que, pero mirá el video que se pide también, mirá el masaje. Sí, sí. No, es algo increíble. Esa chica la verdad que la pegó muy bien. La pegó. Y espero que sepa aprovechar esta ponadieta suerte que le dio. Estos dos, ¿quiénes son? Silvín Escudero. Ah, Silvín. ¿Salvín es nuevo novio? Y Martín. Silvín Escudero cambia de novio como de bombacho, más o menos. Sí, todos los días tiene uno distinto. Exactamente. Sale con un Zuckbier. Sí. Es un productor. Es un productor de cuestión de pecho. Ah, exactamente. Ya, recordemos que Silvín Escudero tuvo varias participaciones. Sí, sí, claro. Pero ella dijo una gran verdad. ¿Viste cómo cambian de nuevo el agarto? Sí. No sé, porque no se llevarán bien, se ve que no encuentran... No deben dialogar, Fabio, para mí. No, no, es que yo como digo, el agarto por ahí, una mujer de este nivel, de ahí, no es fácil dominarla. No es fácil. Y vos las has conocido, así que... Y yo, no, no, poné en un caso que si yo no hubiera sido su último, hubiera sido una vez con el jugador. Yo le digo, pero anda la puta que te ponga y le diga, esa mujer no tolera esa cosa. Claro, no, no. No, no, no. Pero yo voy a decir, come si querés la puta, no lo tolera a mí. Claro. Claro. Por eso yo creo, por ahí viene el tema de las discusiones, ellos, más que nada. Ah, se puede ser. Para como una mina que gana hace 40 mil por mes, menos la verdad. Menos. Menos. Se te va a decir, anda la puta y te pones a la mierda. Claro, no es fácil. Porque también putean el agarto y... Sí, sí, pues ellos son muy bien en cámara, son... ¿Y vos los has escuchado? A todos. Claro. A todos los he escuchado. Mira lo que dice, viste que hablamos los otros días que para él no viene la... La madre. La madre. La madre. Mira, soy un coleccionista de mujeres. Cristian Castro. Mejor el compromiso efectivo, pero cerca del amor. ¿Qué tal? Sí, te cuento cómo estoy. Coleccionista de mujeres, Fabio. ¿Pero qué es esa declaración? Qué idiota. Qué vana. No tiene otro objeto. O sea que ese tipo ha tenido muchas mujeres. Muchas, sí. Muchas, muchas, muchas. A la pelacita. Viste lo que es esta, ¿no? A la la. Volví a ser completamente feliz. Florencia Peña. Qué lindo. Qué bueno. Su fin de semana de amor con Ramiro. Sí, bueno, se lo merece. ¿Quién es Ramiro? No tengo ni la menor idea. Es un empresario salteño. Pero vos no tenés que traer la información. Sí, pero yo me maquitó, me... ¿Te desconcentraste con la política? No, no, me enfoqué en Florencia Peña. En Florencia Peña. Porque la vi feliz de todo ese mal rato que pasó. Claro. Bueno, pero quién es el chico, queremos saber. Yo tengo ni la menor idea que en ese. ¿Es ni la Florencia Peña para vos? No, para mí, a mí no me gusta, no me gusta. Está bien. Es un abogado salteño. Ah, abogado salteño. Abogado. Mira, abogado. Uy, Diego. 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 Maradona. Mi socio en Indonesia. Está muy contento. Sí. Qué caras, están las papas, sí. La chica está muy feliz, mira, se la ve muy enamorada. Yo creo que por ahí yo voy a hablar un poquito de Maradona. Habrá un poquito de Maradona. La cosa es que por ahí yo no soy nada para juzgar la vida que ha tenido Maradona, pero yo me pongo pensando, ¿qué vida de mierda ha tenido Maradona, no? Difícil. En el sentido, porque un tipo fue famoso, fue ido, fue muy querido, un tipo que no se puede mover en el mundo, ¿me entiendes? Entonces no es fácil también vivir así. ¿Viste? Cuando agarró ese tipo con un rifle, ahí estaban todos las cosas de él, ¿me entiendes? Y bueno, así es su vida. Pero viste que no es fácil tampoco el lagarto vivir así. No es fácil. No es fácil. El loco, viste, tiene un cambio de nombre y no más están todos metidos con Maradona. Maradona dice, uh, y están todos metidos con Maradona. Y bueno, si a vos te pasa. ¿A vos te pasa acá o no me digas que no? No, no sé. Te venía al canal, te paran para sacar toda la foto. También, pero a él le pasa todo lo mío. Es cariño, viste. Sí. Es cariño, yo me voy con la gente. Es totalmente distinto. Nada más que Maradona es el mundo. Yo para mí, pararme en la calle, sacarme una foto con la gente. Hoy día venía por la calle y venían unos changos con una chata. Y me pararon todos los negros. ¿Venían que yo estaba? Me bajé, me paré en la chata, me bajé. Se bajaron todos los negros. A sacarse una foto, venían del marco, porque en el marco preparaban una bolsa que salen a vender en la calle y yo, y me dieron una bolsa, esto para la negra, para que te haga el puchero el lunes, cubriado. Así me dijeron, ¿viste? Y me dieron una bolsa de verdura. O sea, me pone contento que esto... Claro, es cariño. Y me salvé del verdura del lunes. Claro, claro, claro. Ahora estoy poniendo miserable ahora. A ver, que cuida el mango. En este sí, se mudó con Chano y volvió a vivir con su hijo. ¿Vos sabés que la gran mala suerte que tuve por el tema de la división de la droga, ¿verdad? Estas mujeres le sacan el chico, por un momento que es el dentro de un intuito de rehabilitación, y se lo dejan al padre. Hoy en día le han aceptado. Mirá vos. Y volvió a comunicar y le dan el hijo. Qué barro. Bueno, en buena obra, en buena obra. Es una noticia muy linda. Ojalá que no vuelva donde estaba y... ¿Qué hay ahí adentro? Bueno, y acá adentro tenemos a Facundo Arana, enfrentado con Julio Chávez. ¿Pero no es cocheta de la guerra con Julio Chávez de Facundo Arana? Yo no sabemos por qué. No. Porque el chango Chávez lo quiere, como se decía, mucho en las escenas de los tácticos. Ah. Es como si... Y se han peleado por eso. Claro. Y Chávez... Yo te digo porque hablé por teléfono con Arana. Con Facundo Arana. Hablé por teléfono. Sí. Sí. Y Chávez está muy pegado con el productor de la... Te imagino que todo. Ah. Y es que él esté el dueño del circo. Y Facundo Arana, por ahí se equivoco, se olvida la letra. Claro. Y este tipo no lo tolera y ya es mejor la grande distinta. Ah, está ahí chistando. Sí.